Sabrina Rojas, Flor Vigna, Luciano Castro, view this post on Instagram, a post shared by americatv, arroba americav, Sabrina Rojas. Flor Vigna la indirecta de Sabrina Rojas en las redes sociales que sería para Flor Vigna el llamativo cambio de. Flor Vigna en medio del escándalo con Sabrina Rojas por Luciano Castro, así reaccionó Sabrina Rojas a los polémicos dichos. De Flor Vigna en su Contra Caras News por Caras TV, revelaron toda la verdad de la nueva canción de. Flor Vigna noticias el liberalismo frente al narcoterror Marie Claire de Gentlemen la serie que hace del Mav Wife un estilo. Poderoso Caras acusan a Rosina Beltrán de cambiar la voz en el debate de Gran Hermano y estallaron los memes. Para abrir esas primeras imágenes de la nueva Nissan Frontier compartí esta nota Sabrina Rojas le respondió a Flor Vigna después de. Que la bailarina haya declarado que la actriz tuvo mucho que ver con su separación de Luciano Castro. Rojas C. Vio indignada con los dichos de la expareja de Castro y dio su versión de los hechos en Alá. Tarde, diciendo que, no era una indirecta, era para Flor. No quiero ser parte de la promoción de su disco. Me sorprendió mucho que justo ahora tenga ganas de decir algo. Pregúntale a ella qué es la que tiene el problema. Yo siempre fui clarísima con cuál era mi problema con ella, explicó la actriz. No tengo ni idea de por qué Flor dijo eso. Cuando tuve algún problema, lo dije claramente y no de puertas abiertas. Dije me pasa esto y esto y no dejé puertas abiertas. Cuando alguien deja puertas abiertas y dice me hizo cosas horribles, me parece que es una manera que tiene Flor. De acusar a gente dejando puertas abiertas. Es mejor que diga que le sucede así, le pido disculpas o le explico por qué está equivocada. Siguió. A post shared by americatv, arroba americat, Sabrina Rojas terminó la entrevista hablando sobre la intención que tuvo de comunicarse con Flor Vigna sobre el escándalo que surgió con Luciano Castro. Estuve a punto de llamarla, pero ya está. Dijo. Además, cerró revelando sobre su expareja, está todo súper, anoche cenamos en casa. SDM 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 SDM